El ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, abandaron en Artemisa el movimiento Sembrar Conciencia, una iniciativa que propone impulsar la producción de alimentos, teniendo como base la tecnología y la innovación. En intercambio con estudiantes de la enseñanza media, universitarios, profesores y representantes de cooperativas en este territorio, Pérez Brito se refirió a las 63 medidas aprobadas para dinamizar la agricultura en contribución al plan de la soberanía alimentaria y la educación nutricional. Expuso que este movimiento busca promover la implementación de la ciencia en los sistemas alimentarios locales a partir de las características de cada territorio y en este sentido recibió una actualización de la Estrategia de Desarrollo del municipio de Artemisa, una localidad que históricamente se destaca por las potencialidades en la agricultura. Alexander Sosa y Josmara Martínez, ARTV Noticias.